Bienvenidos a tu clase virtual. La discriminación es el trato desigual o diferenciado hacia una persona o un grupo de personas, por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas de género, de edad, de condición física o mental. Recuerda, no discrimines. Todos tenemos derecho a ser tratados igual. La discriminación consiste en negarle a un individuo o grupo humano el acceso a ciertos derechos, bienes o servicios, sin tener una razón justa para ello. Discriminar implica tratar injustamente a alguien y existen consecuencias de la discriminación. Aquí te mostramos algunas. Lastimar emocionalmente a la persona. Generando sentimientos como tristeza, ira, desolación, temor a ser agredido constantemente, bajar la autoestima. Hay más consecuencias de la discriminación. Por eso te pedimos que no discrimines. Respeta a los demás. Ahora veamos algunos tipos de discriminación. La discriminación sexual o de género ocurre cuando se rechaza a una persona debido a su sexo. La discriminación religiosa. Puede tratarse de rechazo a quienes practican una religión determinada o por el contrario rechazo a quienes no practiquen una religión. La discriminación por discapacidad está dirigida hacia las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea física o de otro tipo. El aspectismo. Se refiere a la discriminación por aspecto físico. Recuerda, di no a la discriminación. Deseando que te haya servido esta información, muchas gracias y hasta la próxima.